Hey, 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 EMC boy, yeah Dicen que lo mío no es real, es fake, hey I don't worry, I just pray, hey Perdonado por su grace Intento cumplir con la ley, hey Aunque ellos dicen Que yo no he cambiado todavía Y pa' condenarme a usar la Biblia No saben que sale pa' la mía Que ironía Dicen Que yo no he cambiado todavía Y pa' condenarme a usar la Biblia No saben que sale pa' la mía Que ironía Hey, tú crees que un escenario va a cambiarme la energía Y que sus comentarios van a cambiarme de vía No, la Biblia, papi, ese es mi guía Alpía y espía me espían Porque pa'l infierno somos averías Tú sabes que no uso colpa tu sogorra, hey Dios me sacó de Gomorra Por eso no juzgo a Sodoma En un día nos hizo Roma Tú tienes que moverte Si no, la montaña te aplasta Mahoma Parecen broma Parecen bromas Tú estos domas Sus lenguas no doman Y dicen que soy el que Cristo no doma Dime Tú crees que un reino dividido, brega El diablo no saca demonios Pero sí te ciega Yo no sé No usé la Biblia pa' tirarme Si eso fue lo que él usó pa' restaurarme Van a tener que aguantarme Dicen Que yo no he cambiado todavía Y pa' condenarme usar la Biblia No saben que sale espada mía Qué ironía Dicen Que yo no he cambiado todavía Y pa' condenarme usar la Biblia No saben que sale espada mía Qué ironía Cuando uno florece Es que aparecen los jueces usando la Biblia Como si supiesen Yo cruzo el desierto con la DC Desert Hay veces que todo eso me duele Pero cuando veo sus redes no hacen nada Solo hieren fariseos Me meto al barrio y no los veo Obligado están metidos en un culto esos de fuego Con ustedes no guerreo Pero ya bajen el deo Qué va a pensar el no cristiano O el rebelde o el ateo Dicen Que yo no he cambiado Voy pa' encima que hay poder Hay demasiado por hacer Dios me quiso escoger Y eso yo lo, yo lo sé Con mi taza de café Voy a terminar lo que empecé Boy Dicen Que yo no he cambiado todavía Y pa' condenarme usar la Biblia No saben que sale espada mía Qué ironía Dicen Que yo no he cambiado todavía Y pa' condenarme usar la Biblia No saben que sale espada mía Qué ironía Tú no matas a un Jedi con su propio lightsaber E.N.C. homie Mi guerra no es con el hombre Ustedes pueden decir lo que quieran de mí Pero ya Dios dijo una palabra sobre mí Esa es la que yo creo E.M. La muerte es predicar a Jesús Dios los bendiga Y.M. Y.M. Y.M.